Alguien mire, ahí está peligroso. Pues es cierto, hay que ser sabios. Hay que ser sabios, ¿verdad? Porque el sabio ve el mal y se aparta. Pero también nosotros debemos de llenarnos de valor porque muchas veces el enemigo va a querer atemorizarte y no va a querer que hagas la obra de Dios y te va a poner ahí trampas. Pero usted al mismo tiempo debe de saber a quién le sirve. Al que usted le sirve, nadie le podrá hacer frente. Nadie le ha ganado ninguna batalla ni se la ganará. Y nosotros somos hijos de él y por eso no vamos a perder la batalla. Y hay un canto que dice, yo ganaré la batalla. Tú ganarás la batalla, pero dice, todos ganaremos la batalla. Porque los que estamos en Cristo, estamos en una batalla día a día. Desde que los levantamos de la cama, hay una batalla. Por eso dijo el apóstol Pablo, he peleado la batalla. Aleluya. Estamos peleando una batalla. Y batalla no es batalla, dice, si no viene la prueba.